Hola, bienvenida, bienvenido a Adamas Bienestar Holístico, oráculo o lectura de cartas de ángeles de la semana del día 27 de septiembre al 3 de octubre del año 2021. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien. Bueno, antes de empezar con la lectura, quiero hacer algunos recordatorios. El día 29 de septiembre conmemoramos, celebramos al arcángel Miguel. Y el día 2 de octubre conmemoramos y celebramos al ángel de la guarda. Entonces, ten presente por favor estas dos fechas y, bueno, si quieres, pues puedes, no sé, prenderle una veladora al arcángel Miguel o al ángel de la guarda o, en general, pues a los ángeles. No son nada estrictos y tampoco tiene que ser como que muy estricto, muy solemne el asunto. Y no, pues nada más, digo, hacer como un pequeño recordatorio. Yo dentro de mis rezos o comunicación, pues así como que, oye, pues felicidades. La otra que quería comentar, acudí a un amigo que, yo le digo que es un brujo, pero un brujo blanco. Que, bueno, es una mezcla de vidente, chamán, sanador, etc. Que vive en Cuautla, su nombre es Luis y lo recomiendo ampliamente. Este, y también atiende a gente fuera de México. Este, él puede hacer la consulta y la sanación a distancia también. Sus cuotas son sumamente accesibles. Y, pues ahora sí que voy a hacer, este, algo de propaganda por él. Algo de publicidad. Porque como hay tanto charlatán en este negocio, del, bueno, no negocio. En, en, en esto de la espiritualidad, del, del holístico. Este, pues esta persona ya la conozco de tiempo atrás. Y, bueno, lo consulté. Este, porque sí me rebasaba un poquito a la situación que estaba viviendo, sobre todo familiarmente. Y, pues la verdad, me siento mucho, 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 mucho mejor. Y, este, bueno, pues él te va dando, te va diciendo qué hacer. Tanto en el plano espiritual como en el físico. Este, trabaja, pues todos los planos igual en el emocional, ¿no? Entonces, bueno, no, no puedo hacer más que recomendarlo ampliamente. De hecho, estoy pensando, no solo recomendarlo en este video. Sino en todo el mes de octubre. Lo voy a, este, estar mencionando. Entonces, bueno, voy a pasar el teléfono. Es 00 o el, el signo de más. Cualquiera de las dos alternativas. 52, que es el código de México. 735, que es el código de Cuautla, Morelos. Y luego el número es el 182-1469. Repito, 182-1469. Voy a poner también los datos escritos aquí en el video. Pero, la verdad, este, ahora sí que honor a quien honor merece. Y, no es la primer consulta que tengo con él. Ya ha sido la segunda. Y, la verdad, me parece un ser de luz maravilloso que, pues, Dios ha puesto acá para apoyar y ayudar a los demás. Y, su manera de ser vidente, pues, es maravillosa. En el momento que está haciendo acupuntura o cualquier tratamiento, este, los maestros ascendidos, pues, se hacen presentes y le dicen cómo y qué hacer, ¿no? Entonces, bueno, no puedo hacer más que recomendarlo. Y, pues, sí, porque está haciendo mucho bien. Y, pues, también que, pues, a él le vaya bien. No, obviamente. Una cosa va a la mano de la otra. Y, habiendo tanta negatividad y tanta maldad y tanta agresión en el mundo, creo que esta es una muy buena opción. Y, creo, también para las personas que ya han tratado la medicina tradicional y que les han desahuciado, les han dicho que no hay remedio, este, o que no ven otra salida de, no sé, la depresión o la tristeza o la situación que fuera, pues, este, como decía, por WhatsApp se le puede contactar. Y, de ahí, si estás fuera de México, pues, ponerte de acuerdo cómo va a ser la terapia, si va a ser a través de WhatsApp, cómo va a ser el pago, etcétera, ¿no? Este, y si estás en México, bueno, pues, de hecho, te recomiendo ir a Coutla a verle. Este, y, pues, gracias a Dios le va muy bien. Ahora sí que tienes que contar con una semana de citas llenas, ¿no? No creas que vas a poder tener una cita el día de mañana luego, luego. Pero, este, como decía, a mí me ayudó muchísimo. Entonces, bueno, esas cosas son las que quería decir antes de empezar con la meditación. Entonces, bueno, empecemos. Como sabes, empiezo con las cartas de Doreen Virtue, que son estas de acá. Me sigo con mis cartas, luego con la de la sanación con los ángeles, también de Doreen Virtue. Y, por último, las cartas del oráculo de los arcángeles de Doreen Virtue. Y este lo saqué porque quiero sacar dos cartas. Una para el aniversario, digamos, de Miguel y el otro para el del ángeles de Doreen Virtue. Entonces, bueno, por eso yo, más masos de cartas en esta ocasión. Y, pues ahora sí que, pues nos pasa como a todo mundo, ¿no? Este, pues un médico también tiene que ir con el médico. Aunque le sepa mucho de su medicina y se pueda automedicar. Hay veces donde, bueno, necesitamos la ayuda de otros profesionales. Y, bueno, este fue el caso conmigo. Y, este, es lo bueno que hay más personas que pueden ayudarte o ayudarme. Y, bueno, yo a Luis lo estimo muchísimo, lo quiero mucho. Es un ser de los muy, muy bello. Y, este, bueno, no puedo ser más que alabar su trabajo. Y recomendarlo ampliamente. Este, hay otra. Es que no quiero decir el nombre porque no sé si me puedan demandar. Y, pues, tampoco quiero que me demanden. Pero, bueno, hay otra vidente. Este, que no es de México. Pero está mucho tiempo acá. Ha estado en muchos lugares. Y, la verdad, es así como que vidente no se me hace. Entonces, pues, ahora sí que cada quien cuenta como le fue en la feria. Y, la estuve observando mucho tiempo porque al principio se me hizo bastante plausible como vidente. Pero, ya vi que en realidad no lo es. Entonces, bueno, es como cuando vas a consultar a un médico, ¿no? Yo, por lo menos, sí hago un chequeo de, pues, qué es lo que dice en, qué sé yo, en Google. Qué dice en tal lugar acerca de esta persona. Las opiniones. Y checo y checo referencias personales de otras personas. Y, igual, en la consulta, qué es lo que me dice, qué impresión me dio, qué vibra me da. Se me hace alguien que, aparte de que sea bueno en lo que hace, sea empático, sea humano, ¿no? Entonces, yo sí hago todo un nivel de investigación. En general, ¿eh? Cuando compro, cuando compro mercancía también, checo por todos lados. Entonces, bueno, yo recomiendo esto. Y, en ese sentido, bueno, ya tiene ahí los datos. No creo que tenga página web este Luis. Pero, este, yo lo puedo recomendar porque, la verdad, no es un charlatán. Como son otros videntes que he consultado, que he visto. Y, este, entonces, bueno. Pero, ya, fin del promocional de Luis. Entonces, comencemos. Comenzamos con la carta de la Virgen María. Y, para saber qué es lo que nos quiere dejar saber para esta semana. ¿Qué dice? Quiet. Que es silencio. Normalmente, cuando sale esta carta, antes de que la lea, nos están pidiendo guardar silencio para poder escuchar, ¿no? Si no guardamos silencio, no podemos escuchar. Y esto se refiere no solo a una conversación con personas y demás, sino igual a escuchar nuestra voz interna, escuchar a la propia divinidad, a Dios, a los ángeles, las señales o señas que nos estén dando. Entonces, es así como un poquito guarda silencio, tener un poquito de introspección, un poquito de calma, de serenidad, ¿no? De bajar un poquito el ritmo. La carta dice lo siguiente. I go into peaceful silence and I listen. Yo entro en un silencio de paz y escucho. Que, bueno, prácticamente lo que dije anteriormente. Lo cual a mí me agrada muchísimo. Porque también sufrimos aquí en México mucho de una contaminación auditiva. Me di cuenta de esto con el viaje a Costa Rica. Dice que los viajes externos también son internos y realmente este fue el caso con Costa Rica. Aquí en México, si te vas de viaje y llegas a un pueblito y llegas a una tienda, lo primero que está todo a volumen es el televisor. Y eso no fue el caso en Costa Rica, en ningún lugar. La gente escucha el canto de los pájaros o se pone a platicar entre sí. A lo mucho te oirás tal vez a alguien que tiene prendida la radio. Pero a un nivel muy bajo para no molestar a nadie. Porque puede ser que al vecino no le guste la estación que están escuchando. La consideración es extraordinaria en Costa Rica. Y hace el convivio muy rico, la verdad. Yo me quedé fascinado de ese país. Tiene muchísimos valores. Muy bien, entonces, bueno, prosigamos. Pero el día lunes y martes, la carta dice, eres luz. Nos está recordando el arcángel Jofiel, que somos luz. Ah, no, eso, Uriel. Miren, yo pensaba que era Jofiel. Y dice, arcángel Uriel, provienes de la luz, de la fuente. Por lo mismo, brilla con tu propia luz. Expándete, no hay límite, ni espacio, ni tiempo. Brilla e ilumina. Y bueno, este es un recordatorio de que realmente provenimos de la luz y que somos luz. Y puedo decir ahorita, en mi caso personal, por toda esta situación familiar que se dio, pues me inundé con tristeza, ¿no? Porque cuando hay voluntades propias, que son ajenas, pues hay que respetarlas. No las puedes cambiar. Y como decía en el video anterior, o uno de los anteriores, puedes rezarle a los ángeles de que, bueno, pues ayuden a esta persona a abrir su corazón, o a cambiar de opinión, o su punto de vista, pero pues no siempre es, ¿no? A veces tienes que vivir esa experiencia por alguna razón. Entonces, la mayoría de las veces el vivir esa experiencia es para que, funga un poco como espejo para que te digan, pues mira, cuánta fortaleza tienes, ¿no? Hasta eso puedes, este, sobrellevar, digamos. Entonces, bueno, aquí en este caso Luis es lo que me había dicho, que, este, esa tristeza que tenía, este, pues opacaba mi propio brillo. Entonces, que tenía que soltar esa tristeza. Y, este, pues la verdad, después de la terapia, pues la solté al día siguiente. Aparte, me sentí maravillosamente bien. Yo pensaba que iba a ser un poquito un proceso mucho más interno y más difícil, pero en realidad no lo fue. Este, y ahora que ya pasó esta situación, pues me caen varios veintes, ¿no? O sea, digo, sí, es cierto lo que dijo. Entonces, bueno, y él, él, cuando, ahorita me doy cuenta de que, pues en realidad, sí soy un ser de luz, y sí soy un ser maravilloso, y sí soy, este, soy, o sea, me quiero, ¿no? Y, este, entonces, poder brillar con mi propia luz nuevamente, ¿no? Y no dejar que la opaquen, este, que a mí me costaba trabajo, sobre todo cuando son familiares, este, cuando es algo muy cercano, ¿no? Y, este, y a veces nos cuesta trabajo, este, ser objetivos en el sentido de autoayudarnos o autosanarnos, que de hecho, pues lo que llegué a comentar, este, alguien en los comentarios anteriores me puso, oye, René, pero ¿por qué no utilizas, este, la llamatrina, no? E inundas el alma de tu madre con esta, este, con esta energía, etcétera, y le pides a los ángeles que te ayuden. Que dice, sí, es cierto, ¿no? Se me había olvidado. Y igual, pues, este, Luis también me dijo, bueno, si, este, ves que no lo puedes soltar, entonces, pues, ponte a escribir, y ya una vez que hayas escrito, hayas reclamado lo que quieras reclamar, porque no tiene caso hacerlo físicamente con la persona viva, porque no va a haber ningún cambio, al contrario, va a empeorar la situación, entonces, este, ya que lo has hecho, pues, quemas el papel, ¿no? Yo, la verdad, ahorita me siento súper bien y, la verdad, no creo que sea necesario, este, pero es algo que ya sabía, pero cuando estás dentro de la situación, pues, a veces no lo ves, ¿no? Es como igual, no sé, cuando estás enamorado o estás dentro de una relación, pues, muchas veces hay cosas que no ves, este, o no quieres ver, pero, pues, la cuestión es de que no las ves, ¿no? Y tus amistades te dicen, oye, aguas, ¿no? Aquí esto como que no me gusta, y, este, entonces, bueno, nada más para comentar. Entonces, es justamente por eso recomiendo a Luis, porque, aunque a veces, digamos, yo ya me la sé, yo ya, no sé, no sé, en mi caso soy doble maestro reiki, y, qué sé yo, angelólogo, numerólogo, etc., pues, de repente necesitamos la ayuda de alguien más, y no tiene nada de malo, muy al contrario, ¿no? Demuestra tu humildad, de que, bueno, pues, yo hasta aquí llegué, y, de repente, te recuerdan, ay, oye, pues, están estas terapias, sí, cierto, no sé por qué no se me ocurrieron, ¿no? Entonces, bueno, nos están recordando que somos luz, y que no dejemos que opaque nuestra propia luz, sí, quien fuera, entonces, eso yo ahorita ya como que lo subrayé varias veces, aunque sean mis padres, aunque sea mi hermana, quien fuera, no voy a permitir que opaquen mi luz, no voy a permitir que opaquen mi voz, no voy a permitir que me opaquen, punto, ¿no? Muy bien, entonces, esto lo estoy diciendo, pues, en mi caso, pero, pues, yo creo que muchas personas resonarán con esta situación, pues. Muy bien, para el miércoles y el jueves, la carta dice, balance, ahora sí, el arcángel Jeremiel, así se ve la carta, este arcángel, yo, con mucho cariño, siempre le digo al arcángel contador, y dice, arcángel Jeremiel, ayúdame a hacer un balance de mi vida, sin juzgar, hago un inventario, reconozco mi crecimiento y revalúo mis metas, ¿ok? Entonces, bueno, esta carta ha salido seguido, yo creo que no hay ninguna duda, dije que iba a sacar dos cartas, y nada más saqué una, entonces, bueno, acá, esta va para Miguel, y esta de acá, va para el ángel de la guarda, es que ya no se ve, ahora lo voy a poner acá arriba, ok, perdón, entonces, bueno, en cuanto a nuestro príncipe de los arcángeles, Miguelito, el arcángel protector, este, bueno, ya, a ver qué nos dice, la carta dice, gentileza, gentileza, amabilidad, el ser gentil, el ser amable, nos hace fuertes, y nos hace amorosos, a ver qué dice acá, arcángel Sandalfón, ok, vamos a trabajar con el arcángel Sandalfón, recuerda, el arcángel Sandalfón, igual que Metatron, fueron humanos alguna vez, y, este, bueno, la carta dice, be very gentle with yourself at this time, sé muy gentil, muy amable contigo misma, contigo mismo en este momento, surround yourself with gentle people, rodeate de gente amable, situations and environments, rodeate de gente, situaciones y ambientes amables, y gentiles, ok, entonces, bueno, creo que queda bastante claro, en mi caso, es muy chistoso, pero bueno, la semana que acaba de concluir, o que está concluyendo ahorita, tuve la suerte, la alegría, de tener aquí en casa, a quien considero mi alma gemela, que es una amistad, que perdura desde hace, ya mucho tiempo, más de 40 años, nos vemos relativamente poco, por azares del destino, pero cada vez que nos vemos, es sumamente intenso, y bueno, bueno, esta amiga pasó la noche de esto, de hecho, en casa, y, para mí es como un bálsamo, cuando se da esta situación, y también, este, pues, esta semana, me reuní con amistades, que quiero mucho, que están aquí, en la misma ciudad que yo, y, ya después de la pandemia, habíamos acordado, nos tenemos que ver más seguidos, el aislamiento, pues, ya no es tan necesario, para nosotros, que todos estamos vacunados, y, este, y ahorita, pues, ya que estamos saliendo, de la pandemia, hasta cierto grado, este, pues, hay que vernos con, más seguido, con más frecuencia, y la verdad, este, hay un, dicho, en el coaching ontológico, que dice, que las aves, del mismo plumaje, vuelan juntas, y es cierto, este, yo, me extrañé, porque ha habido, un cambio energético, en cuanto a las amistades, yo, la verdad, no he tenido, tantas amistades, muy cercanas, muy queridas, porque muchos años, y a través, de los últimos, dos años, este, pues, dos de estos seres, dejaron de estar dentro, de mi círculo de amistades, lo cual, pues, también, entristección, no hubo ningún percance, ninguna situación, lógica, por la que uno dijera, bueno, por qué pasó esto, ¿no? y esto fue una de las cosas, que consulté con Luis, y Luis me dijo, bueno, mira, pues, a través de la pandemia, se está dando un cambio energético, y, este, pues, ya no están vibrando, en la misma frecuencia, y por lo mismo, pues, ya no están dentro de tu vida, ¿no? Y, las otras personas, es lo que estoy notando, lo que siempre he dicho, ¿no? Cuando hay una energía, este, la que fuera, sea positiva o negativa, pero más bien, hablando de la negativa, el miedo, ¿no? la desconfianza, o la incertidumbre, la tristeza, una vez que la soltamos, que dejamos que, ya no ocupe este espacio, pues, puede llegar a una energía nueva, ¿no? Y lo mismo es con las amistades, entonces, bueno, estas amistades, pues, se están haciendo más presentes, y la verdad, este, me hizo muchísimo bien, eh, convivir con estas personas, nos reímos mucho, y convivimos muy bonito, y dices, mira que, que bonito como funciona, el universo, me está trayendo gente, con la que me identifico, con la que, pues, vibramos de la misma manera, ¿no? entonces, bueno, rodéate, de gente amable, y gentil, que este es, también el caso, pues, y bueno, para el viernes, sábado, y domingo, la carta dice, confianza, y dice, Arcángel Ariel, ayúdame a confiar, en mí misma, en mí mismo, y en los demás, confío en el proceso, de la vida, estoy seguro, yo soy una manifestación, de Dios, amén, entonces, bueno, este, a veces, flaqueamos, un poquito, con la confianza, que está muy ligada, a la fe, y bueno, cuando estamos faltos, de confianza, pues, a veces, no pueden fluir, bien las cosas, ¿no? entonces, confiemos, confiemos, en nuestras habilidades, en nuestras virtudes, como dice la carta, en el proceso de la vida, en Dios, en el universo, de que todo está bien, y todo tiene una razón de ser, ¿no? Hay veces que no entendemos por qué, y a través del tiempo, vamos descubriendo las razones, para que nos, presenta Dios, cierta situación, y la mayoría de las veces es, porque pedimos esa situación, y para crecer también, ¿no? Y así, la situación, pues, resulta ser muy fuerte, por eso, hay que invocar a los ángeles, para que nos ayuden, para que esa situación, no sea tan fuerte, y sea más sutil, y sea más amorosa, ¿no? Este, yo creo que, antes de nacer, nos sentimos muy valientes, ¿no? y decimos, en esta vida, yo quiero vivir esto, y esto, y esto, y yo puedo, y tal vez nuestro ego espiritual, como que, se sobrepasa de, ah, está bien sencillo, yo esto puedo, ¿no? Y ya que estamos aquí en el, en la vida, en el corrido, ya así como que, ay, está muy fuerte, no puedo, no tengo la fortaleza, no tengo X, este, las habilidades, para superar esta situación, entonces, como que nos acordamos, a veces, ¿no? y bueno, ahí le podemos ayudar, este, la ayuda a los ángeles, a los maestros ascendidos, a quien tú quieras, que sea una energía superior, para que nos ayuden, con la situación, somos a veces, como los niños, yo creo, ¿no? yo puedo, yo pido, y a la mera hora, ups, ¿no? no pude, o me costó más trabajo, de lo que yo pensaba, pues, bueno, muy bien, esta carta, es para quienes cumplen años, celebran algo, un aniversario, una boda, lo que fuera, muchas felicidades, la carta dice, celebración, también es para nosotros, para los que no estamos celebrando, o no estamos festejando, este, pues, celebremos, ¿no? y bueno, algunos se preguntarán, se preguntarán, ¿celebrar qué? Bueno, empezando por celebrarla, a la vida misma, este, a veces se nos olvida, la riqueza que tenemos en la vida, este, y pues, va un pequeño recordatorio, si puedes ver este video, pues, significa que estás en una, posición socioeconómica, bastante buena, porque, o tienes una computadora, o tienes un celular, o tienes el acceso, a estos, y, también tienes internet, tienes electricidad, etcétera, ¿no? Si te pones a pensar, ¿cuántas personas en el mundo, no tienen electricidad, no tienen agua potable, bueno, pues, son bastantes, y llegan a los millones, ¿no? Bueno, somos 7.5 billones, de seres humanos, entonces, bueno, con esa cantidad, millones, también no es tanto, pero digo, si es mucho, ¿no? Para mí, cada alma cuenta, entonces, yo, si lo que hago, cuando, no que me empiece a compadecer, de mí mismo, pero, como que, pudiera sentir, que hace falta algo, que no me siento tan completo, tan en plenitud, me recuerdo a esto, ¿no? y, bueno, me siento en plenitud, muy rápido nuevamente, y, pues, así te puedes seguir, ¿no? bueno, gracias a Dios, tengo que comer, tengo con, quien convivir ahorita, como pasó esta semana, este, tengo un techo encima de la casa, este, pues, tengo salud, tengo bienestar, y entonces celebro a la vida misma, ¿no? y Costa Rica, la verdad, fue un recordatorio nuevamente de, como dicen, pura vida, ¿no? de recordarte, pues, lo importante que es la vida, y lo bello que es la vida, entonces, celebra la vida, y goza la vida, disfruta de la vida, ¿no? este, mucha gente se pierde, o se distrae, o hay que volver a recordárselo, ¿no? entonces, bueno, ahorita un recordatorio, y no pasa nada, no es un reproche, ¿ok? porque, este, luego, puede ser que haya gente sensible, que lo tome como un reproche, es un simple recordatorio, nada más, entonces, bueno, celebra, ¿ok? y por último, el día 2 de octubre, como decía, celebramos y comemoramos, a nuestro ángel guardián, a nuestro ángel de la guarda, aquí también quiero aclarar, hay personas que dicen que tenemos 2, que tenemos 4, que tenemos 5, yo la verdad, creo que es uno nada más, este, pero, que nos acompaña durante, toda nuestra existencia, y si permites la idea, de que no vivimos una sola vida, sino que vivimos varias, durante todas esas vidas, nos va acompañando, el mismo ángel guardián, entonces, me pongo en el lugar del ángel guardián, así, ay no, que horror, tanto tiempo, aunque, en el plano holístico, pues no hay tiempo, y no hay espacio, pero bueno, este, el reality show que le toca, pues es bastante largo, la verdad, pero es el que mejor nos conoce, porque sabe que vivimos, en la vida anterior, qué obstáculos tuvimos, qué sobrellevar, qué aprendimos, en qué crecimos, qué nos aportaron, etc., todas las experiencias, igual con esta, de hecho, bueno, yo estoy convencido, que también, ha hablado con Metatron, y ha visto así, en el libro de la vida, de cuáles son nuestros contratos, y qué es lo que nos propusimos, y entonces, como un coach, ¿no? ahí anda, con el silbato, y este, bueno, entonces, pues celébrale, la verdad, este, es el primer contacto, normalmente, que llegamos a tener, con la corte celestial, normalmente, es con nuestro ángel de la guarda, y también me ha preguntado, cómo le hago, para contactar a mi ángel de la guarda, es muy sencillo, antes de dormir, inhalas y exhalas, por lo menos, tres veces, este, yo lo haría, tal vez cinco veces, en la quinta ocasión, exhalas en forma de suspiro, sueltas, te relajas, y empiezas a hablar, con los ojos cerrados, con tu ángel de la guarda, y dile, oye, pues quiero conocerte, este, quiero sentirte, quiero escucharte, este, que es que, no, es abrir ese, ese puente de comunicación, y de ahí, pues, seguirte, ¿no? este, que me han preguntado, oye, quiero saber, el nombre, de, mi, guía espiritual, o de mi ángel de la guarda, o, X, ¿no? pues así, preguntando, y este, y hace este ejercicio, y lo puedes hacer, tres semanas, seguidas, y normalmente, sí, durante alguna situación, sea a través del sueño, sea a través de, no sé, que estés en un trabajo rutinario, de repente, pum, te llegan, ¿no? Y, te puede llegar de diferentes maneras, acuérdate, tenemos la posibilidad de percibir los mensajes, a través de cinco maneras, puede ser, visualmente, ¿no? Por eso se llaman, videntes, puede ser, auditivamente, entonces, somos clariaudientes, puede ser, que no sepas, cómo, pero te llegó, entonces, bueno, es claricognitivo, o que lo sientas, ¿no? Este, y el sentir, muchas veces, para mí, es un poquito más, como, que te sientes muy a gusto, y estás muy contento, muy alegre, y te sientes como en casa, o, que no te sientes nada cómodo, y que te quieres ir inmediatamente, ¿no? Ahí, yo tengo como que, nada más esas dos variantes, pero tal vez hay muchísimas más, pero bueno, este, no sé, puede ser, me imagino, que alguien, pues, diga el nombre, ¿no? Y diga, qué sé yo, Ezequiel, por decir algo, y de repente, pum, te llenas de escalofrío, ¿no? Y dices, ah, mira, yo creo que ese es el nombre de, mi ángel de la guarda, por decir algo. Normalmente, los nombres de los ángeles, terminan en él, que significa Dios, esto lo explico también en mi libro, Canalizando a los Ángeles, que bueno, hago un pequeño promocional, finalizando este video. Ya nada más lo puedes conseguir a través de Amazon, este, creo que aquí en México todavía en Gandhi, pero no estoy seguro. Bueno, ahora sí, creo que está muy completa la lectura, este, y me excedí un poquito de tiempo, pero pues quería hacer todos estos comentarios, porque creo que son importantes, y como decía a Luis, le voy a hacer el promocional, en los siguientes videos, en esta ocasión voy a abrir los comentarios, para que dejen los comentarios, a cada uno de ustedes les mando un beso, un abrazo de luz, y pues espero que estén súper bien. Recuerda, eso también me lo recordaron los ángeles, los ángeles, el dolor es existente, si existe, tanto el dolor físico, como el emocional, pero el sufrimiento es opcional, esto es de una ley budista, y es cierto, este, si te quieres quedar sufriendo, dentro del rol de la víctima, este, pues esa ya es una opción, pero el dolor no lo es, el dolor es real, y entonces, bueno, hay que vivirlo, es como el duelo de la pérdida de una relación, o de la vida de alguien, entonces, pues es real, ¿no?, ese dolor, y hay que vivirlo, hay que, este, si, este, superarlo hasta cierto grado, pero es parte de un proceso, ¿no?, entonces no tiene caso negarlo, si no es parte de, pero una vez ya que, pues quedó como que claro, dónde está qué, y entonces, bueno, ya es momento de soltar, yo lo puedo decir con la tristeza que tenía ahí atorada, y, la tenía atorada ya desde tiempo atrás, pero como que se me fue acumulando con el tiempo, y la verdad, Luis, si ves este video, bueno, pues te agradezco de corazón, tu amor y tu apoyo, y tu terapia, ¿ok?, bueno, este, espero que todos se encuentren muy bien, y como decía, pues, márquenle a Luis, inúndan lo de, de Whatsapps, este, como si no tuviera suficiente trabajo el pobrecito, espero que estén muy bien, un saludote a todos los ticos, este, pura vida, bueno, yo ya estaba, haciendo, mi final, y, este, se me olvidó que te faltaba la carta, para el ángel de la guarda, tanto, tanto rollo que me chute con el ángel de la guarda, entonces, bueno, ahora sí, el ángel de la guarda, nos quiere dejar saber lo siguiente, así se ve la carta, no quiero afocar, no sé por qué no afoca la, la cámara, pero bueno, dice lo siguiente, take back your power, ay, miren, este está buenísimo, jajaja, este, reclama tu poder, ¿ok?, y dice, arcángel Raciel, use your God-given power and intuition to manifest blessing in your life, usa tu regalo divino, que es un poder, y tu intuición, para manifestar, manifestar las bendiciones en tu vida, ¿ok?, entonces, bueno, a mí me queda como anillo al dedo, justamente con, con ese, de que dejé, que opacaran, este, a mi ser, entonces, bueno, este, más claro, no lo puede decir, el ángel guardián, reclama de regreso tu poder, ¿no?, yo alguna vez cometí el error, este, que ahorita no es la situación actual, pero en un pasado, de que tuve una relación de pareja, y esta persona le estaba yendo muy mal, en la vida, en varios aspectos, y, un error, porque me vi tan generoso, que hice un, un rezo interno, al estar abrazando a esta persona, y le dije a Dios, ¿sabes qué?, este, yo le quiero regalar, mis bendiciones, a esta persona, este, porque veo que no le está pasando nada bien, y se la cedo, de todo corazón, con mucho amor, y, y, con tal de que esté, mucho mejor, ¿no?, y, pues sí, le empezó a ir mucho mejor a esta persona, y, este, y luego, pues ya, ya no fue la relación de pareja, y, a mí la verdad, se me olvidó un poquito esta situación, pero alguna vez, y creo que de hecho fue, este, Luis, alguien me dijo, oye, pues hiciste ahí un, un regalote, una promesa, y, pues reclama de regreso tus poderes, ¿no?, entonces dije, sí, cierto, entonces fue así como, bueno, va, va de retache, este, pues los presté un rato, no, ya, ya, son míos nuevamente, entonces sí, este, en ese sentido, o bueno, tal vez no tan consciente, pero, a veces dejamos que, la gente, o las situaciones, opaquen, no hay mejor palabra, que opacar, nuestros poderes, entonces, no dejes que pase esto, y, en cuanto notes, que pasó, no pasan, a mayores, reclama, de regreso, tus poderes, son tuyos, nadie te los puede haber quitado, si tú lo cediste, como yo lo llegué a hacer, bueno, pues reclámalos de regreso, y regresan a ti inmediatamente, y, este, y brilla con tu propia luz, no, eso es lo importante, y son tus poderes, es tu luz, es, son tus virtudes, es, por lo que tú has trabajado, en varias vidas, bueno, ahora sí, este, les deseo lo mejor, les mando un abrazote de luz, donde quiera que se encuentren, hasta la próxima ocasión, con mucho amor, Namasté. 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 Namasté.